Y va a haber fiesta el sábado. Va a haber fiesta, vale, Somongo, va a haber fiesta. ¡Como va a haber fiesta! Muy contenta de estar aquí, por supuesto, de estar con Omar. Cuando vi que fue el reemplazo de Michael Fickler, yo me quedé como que... ¡No puede ser! Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en enero ahora en Venezuela y es como volver a ver a toda tu familia, a todos tus amigos, lugares donde creciste, lugares que visitaste, muchos recuerdos juntos, ¿no? Una de las cosas que más disfruto es subir el cerro, se llama el Ávila, que por supuesto, cada vez que hoy trato de hacerlo, es un recuerdo que siempre me llevo cada vez que visito Venezuela. Tanta alegría siempre que no lo ves tanto en otros países, no necesitamos mucho para ser felices entre amigos, entre familias. Eso es algo que extraño, que no es fácil de encontrar. La cantidad de sitios para comer arepa aquí son brutales. Tienes, creo que en total más de 100 en toda Inglaterra. Eso es buenísimo. Tengo que probar mi arepa acá en Londres. Eso no puede dejar de pasar. Apenas termino mi pelea, tengo que probar la arepa a ver qué tal está y dar mi punto de vista, ¿no? A ver si están buenas o no. Tú primero. Nuestra cultura es siempre estar bromeando, estar en grupo, echando chistes. Es algo que podemos compartir con todas las culturas, ¿no? Siempre estamos pendientes de la broma, del chiste y todo lo demás. Y por supuesto, como ya lo dijo ella, que aquí hay arepa. Siempre compartimos una arepa con todo el mundo. Entonces, yo lo menos que me imaginé que iba a comer arepa en Londres y mira, se va a dar. Se va a dar dos cosas, comer arepa en Londres y dos venezolanos en la cartelera de acá. Que eso sí se veía difícil y mira. Para mí fue un momento bien especial porque tenía muy buenas amistades al lado mío. Tenía unos amigos venezolanos que habían venido de Argentina y estaban junto a mí y esa, no sé, esa alegría durante toda la semana de pelea, yo me acuerdo antes de ir, estábamos bromeando como que Chama, no te pongas nervioso. Imagínate que tú estás en una discoteca, ¿sabes? Y te dice algo y tú vas hacia adelante y ya. Y tener eso cuando en momentos tan intensos con tanto nervio que tú sientes, oh, he entrenado tanto. Todas las cosas que pueden ir mal. Tener un grupo de personas que te puede, ¿sabes? Dar ese ánimo y dar esa alegría durante esa parte y calmar eso para poder ver el hueco, eso fue bien especial para mí. Omar! Moral! Fue brutal esa pelea, fue tan buena y el poder que él tiene es fenomenal. Y después poder hablar con él después y sabes, no lo digo porque él está aquí, pero es bien pana. Entonces eso, ¿sabes? Aumentó a la cosa. Mira, es increíble porque yo la seguía a ella, veía sus peleas, era prácticamente la única venezolana que estaba en el UFC y luego entro yo y ella me estaba apoyando, entonces se siente súper bien, ¿no? Todo esto. Además que ahora somos más. Ahora hay dos venezolanos más dentro de la cartelera y todos nos estamos apoyando, todos nos describimos. Yo estuve en el debut también de Piera, fui a Estorlando, la vi debutar, ganó, compartimos con ella. Y bueno, cada vez somos más y siempre nos estamos apoyando porque así somos los latinos, nos apoyamos y estamos en esto para todos. Estamos enseñando al mundo que es posible, que aunque no hayan muchos venezolanos en la UFC, sí estamos aquí, sí hay nivel y más oportunidades se puede abrir. Entonces solo la posibilidad de poder hacer algo que no es solo para ti, sino para los demás también, estás ayudando a personas que dicen, que pueden pensar, yo no voy a llegar nunca a la UFC o nada y lo ven y ven que es posible y entrenan duro y encuentran, ¿sabes? Encuentran contactos para ir a otro país para pelear o otra cosa y eso es algo que te llena de emoción y te llena también de fuerza cuando sales y sabes eso o cuando, ¿sabes? Sales y tienes las personas viéndote con energía y te la transmiten y es algo especial. Justamente yo tuve este sueño en Venezuela, o sea, para mí fue un sueño y crecí haciendo artes marciales en Venezuela y cuando yo le decía a la gente voy a llegar al UFC, más de uno se sonreía o me miraba con, este muchacho está loco, ¿no? Pero hoy en día, fíjate, yo estoy trabajando por el MMA en Venezuela, tengo mi propia organización y le estoy dando la oportunidad a los muchachos de ver que sí se puede y que cada vez somos más venezolanos en el UFC. Muchos tienen el sueño ahora y yo le estoy colocando mi granito de arena para que todos puedan tener el camino mucho más fácil que el que yo lo tuve porque realmente se me hizo muy difícil salir de Venezuela, ir debutando, ir escalando y cuando tuve la oportunidad que fue en Dana White Contender Series, fue también un llamado a corto aviso, como que nadie quería pelear con este chico, con Harvey Park y me colocaron en la pelea estelar. Yo no era el favorito, yo no era el favorito. Pero lo que quiero dejarle ver a todos esos chicos en Venezuela es que sí es posible, que las oportunidades sí se dan pero hay que trabajar para ellos y por supuesto que me siento muy feliz de poder mostrar que desde ese sueño tan pequeño, tan grande que tuve en Venezuela, pero que se veía tan pequeño y lograrlo, que sí se puede. Entonces, que puedo representar a mi país en un lugar tan lejos, ya con el UFC he viajado a South Corea, Abu Dhabi y ahora acá a Londres. Yo soy un peleador que siempre digo que sí a todas las luchas que me han puesto y bueno, hoy estoy acá en esta cartelera que también me llaman a corto aviso. Bueno, si estamos yendo por lo menos a la fiera, ¡Uy! Esa cuando sale a pelear. ¡Bueno, sí! Y no es solo una cosa que es buena, es buena en la lucha, es una peleadora muy completa y si estamos viendo un nivel que es, ¡Wow! esto no es solo que ella está en la UFC, sino tiene para llegar y puede ser para el título y es algo que te da emoción para los demás porque, no sé, esto es un deporte... Bastante exigente. Sí, bastante exigente. Y tener a gente con quien puedas compartir y sentirte feliz por sus victorias y también te da más emoción.